¡Fierro! ¡Fierro! ¿Qué está pasando? Creo que nuestras familias están peleando ¡Fierro! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, perra! ¡Ayuda! Espero que ya estén listos mis papás para poder ir con Scassi ¡Papi, mami! A ver, déjenme bajo las escaleras ¿Cómo estás, amor? ¡Malditos perros! ¿Cómo estás? ¿Por qué los tienes en la azotea? ¡Perros de mierda! Los quiero mucho, papá y mamá Sí, 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 yo sé que los quieres mucho Bien, hijo, mira, compré un cactus En el mercado cerca de la casa ¿No había nopalitos? No, así que vamos a comentar No, no había nopales ¡Perfecto! Oye, te queda muy bien el bigotito, mamá Gracias, se lo dejó crecer Para estos fríos Ay, sí, papá, ¿por qué tú no tienes bigote? Ah, porque cuando me besa se me pasa y luego se lo dejo mejor ahí ya puesta porque se ve bien bonita Ah, sí, del bigote ¡Fierro! 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 Un ametrallador No, 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 llevar una pecera A él le gustan mucho los peces Ah, ya, pero se los va a comer, ¿no? No, no es una monza Tranquilo, tranquilo, no pasa nada Es vegetaliano Vente, vente Ah, ya es Sí, ríete, mami Ahorita, mamá, te digo Vente, me encanta tu risa, mami Vente Ven, son lentos Vente, vente Oh, una pelota de rastro No, no, no robes, hijo No, no robes, hijo No estoy robando, estoy tomando prestado Ah, muy bien, es de tu vecino, entonces Ah, güey, vente ¡Cabrachese a correr! ¡Corran! Corran, corranito, robando en familia Siempre quise hacer esto No robamos, tomamos prestado Tomamos prestado De la mexima master Uy, qué descarados, alguien está colgando su ropa aquí Eso le puede quedar a tu mamá Me lo llevo O a ti Gracias Yo te pienso que te pones la ropa de mamá a veces Cállate, chamaco No me callo No diga eso Mamá, me acaba de pegar Es un machista opresor de la mujer Cállese, cállese, negro Pégale Mamá Mina, por allá no hayas Por aquí, descarados Ah, yo pensé que era jefe Pensé que vivía ahí Sí, yo también Malditos perros Vengan, 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 acá está su casa Ah, el vecino este de enfrente también tiene perros Sí, es casi remodeló su casa, ahora está más grande ¿Ah, sí? Dejín tocó la puerta A ver ¡Auch! ¡Ah! ¿Tú no tienes editores? ¡Jejeje! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Toc, toc! ¡Ah! ¡Ah, sí, sí! ¡Te llevo la ola! ¿Cómo estás? Se trajo una pelota de básquet La acabo de comprar ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Silvio! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi modelo, por favor! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, joven? ¡Es casi! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Mi papá está dormiendo! Ahora, ahora, ahora seguramente los voy a atender Te presento a Rosa, que es mi mami ¡A Rosa, Melancho! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¿Y tú cómo te llamabas, papá? ¿Yo? Yo soy... ...tu padre ¡Ah, vale! ¡Pasen adelante! ¡Ah! ¡Acogedor! ¡Pasen a la casa! Ahí está ¡Ay, Dios mío! Como que... ¡Shh! ¡Está muriendo esta casa esta vez! ¡Es casi! ¡Eh! ¡Sí! ¡No hay ningún tipo de ruido en mi casa! ¡Ya! ¡Ya me di cuenta! Oye, pero... Como que tus papás están dormidos, ¿no? ¡Tanquilo! ¡No! ¡Ahora te despides, eh! ¡A mí! ¡Pero dale! ¡Ay! ¡A mí! ¡Ay! ¡No sé! ¡Estoy ocupado! ¡Uy! ¡Despiértate! ¡Ah! ¡Moda! ¡Me acaba de hablar de mi papá! ¡Ah! ¡Blanco! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¿Cómo es real? ¡No! ¡Sí! ¡Fúganse! ¡Comodense! ¡Siéntanse cómodos! ¡Siéntanse como en su casa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya me voy a sentar con toda la taza! ¡Ok! ¡No! ¡Ahí está la cocina! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Ya mami! ¡Cocina! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi amor, pásale los nopalitos a su mamá de... ¡Sí! 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 ¡Para que los preparen! ¡Ay! ¡Qué bonito! Su traje le queda grande, ¿no? Un poquito. Un poquito. Como que el muerto estaba más grande lo normal. ¡No me gusta mi traje! ¡Sí! ¡Oigan! ¡No quieren salir aquí! ¡Ya saben! Para estar mejor... ¡Lalú! ¡Ah! ¡Sí! ¡Porque esta casa me tiene! ¡La verdad está muy chiquita y no me gusta! ¡Ah! ¡No me gusta el segundo piso! ¿Y yo? ¿What? ¿Segundo piso? ¡Llévame! 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 ¡Ah! ¡Estoy muy alto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hijito! 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 ¡Te vas a caer! ¡Hijito! 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 ¿Por qué también no me cuidas? ¡Porque te portas bien mal! ¡Au! ¡Au! ¡Hijito! ¡Hijito! ¡Mamá! ¡Me pegó a la mamá de él! ¿Eh? ¿Cómo va a ser? ¿Eh? ¡Mamá, saca la medalleta! ¡Amenázales! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡¿Qué qué qué?! ¡Perros! ¡Todo como amigos! ¡Todo como todo acá como familias! ¡Todo como famiglia! ¡Hijito! ¡Ya se puso al pedo con la tuya! ¡Ay! ¡La mató! ¡Hijito! 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 ¡Me muero! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡Ay! ¡Te he cuidado! ¡Te he cuidado! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Hijito! Pero porque hace chistes racistas de los mexicanos No puedo, está creativo el maldito Demasiada presión Se protegió Te pego con mi bastón ¡Fierro! Es casi, no entiendo nada ¿Qué está pasando? Es casi, creo que nuestras familias están peleando ¡Fierro, fierro, toma, toma! ¡Toma, perra! ¡Ayuda! ¡Ayuda, fierro! ¿Llávanle a tu tío, chato? ¡Wow! ¡No, el champo no! ¡El champo no! Silvio, ¿qué le pasa a tu mamá? ¡Es un poco loca, no! Creo que de ahora se están llevando bien, ¿no? ¡Ayuda! Esos ríos de disparos creo que se diría que se están llevando bien ¡Ve acá! ¡Te voy a sacar las tripas! ¡Ah, me voy a tomar miedo, ¿eh? Silvio, escúchame, tranquilo Yo voy a resolver todo, ¿vale? ¡Vale! ¡Que te quede! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¡Señores, no peleen, por favor! ¡Ya, vamos a por eso! ¡No! 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 ¡Se mamaron! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Cobrón! ¡Muy bien, hijito! ¡Abo, por Dios! ¡Mi casa! ¡Te hizo más amplia! ¡La preciación! ¡Te hizo más amplia tu casa! ¡Demonios! ¡Casi me matan, insolentes! ¡Cosas peligrosas con cosas peligrosas! ¡Ay, Dios! ¡Pasa para adentro, escasi! ¡Pasa para adentro, escasi! ¡Sí, amigo! ¡Yo no soy escasi! Creo que sí, creo que... Creo que están peleando ¿Tú crees? Yo ya los veo tranquilos ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Menos mal que te escucho bien! ¡Bajo! ¡Ahí está! ¡Au! ¡Au! ¡Ey! ¡Tranquilo! Silvio, rápido, corremos de aquí ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se maten! ¡Ay, no, 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 me dispares! ¡Au! ¡Au! ¡A ver, acá! ¡Es casi bien! ¡Ven, ven! ¡Ya paren, señora! ¡En serio! ¡Dejen de pegar a mi hijo! ¡Es casi! ¡Me estaba bien creyente! ¡Eh! ¡Es casi! ¡Ah, ya! ¡Es casi! ¡Por fin estamos a salvo! ¡Cállense! ¡Ay, por fin se cayeron! ¡Vale! ¡Ay, qué bien que ya estamos a salvo! ¡Como que nuestras familias se llaman! ¡Están llevando muy bien, ¿no? ¿Qué dijiste de mi mami? ¡No te dije nada! ¡Te regalo una cama! ¡Ey, ya te es gorda! ¡Qué guapac! ¡Pero si tu mamá es hermosa! ¡Ey! ¡Yo soy adoptado! ¡Cállate! ¡Ey, ya! ¡Adoptado de mierda! ¡Tu papá es ciego! ¡Eres heterosexual! ¡Tu tío se murió! ¡Pero no, sigue vivo! ¡De hecho, vive acá a una cuadra! ¡Pero en tu corazón! ¡No mueve! ¡Eh, déjame pegar! ¡Es casi, es casi! ¡Pero es casi! ¡Sí! Tú y yo somos mejores amigos, ¿por qué no estamos peleando? ¡Es verdad, Silvio! ¡Sí! ¡Recuerda! ¡Te amo! Recuerden, niños, jamás deben pelear con sus mejores amigos, porque sus mejores amigos son sus amigos, y sus mejores amigos son sus best friends! ¡Sí! ¡Es casi más que un hermano, eres mi brother! ¡Es verdad! ¡Tú también eres mi brother! ¡Más que el hermano eres mi chiste! ¡Ahora hay que decirle a nuestras familias que se calmen! ¡Vin! ¡Sí! ¡A ver! ¡Papi! ¡Ay, Devonio! ¿Por qué hay un puente de peluches de creepers? ¡Es para hacer parkour! ¡Ah, vale! ¡Ven! ¡A ver si no me cogeo! ¡No! ¡Hijito, te vas a caer! ¡Ven aquí! ¡Ay, mamá! ¡Ten cuidado! ¡Ya está lo que se sabió! ¡Tú dale! ¡No le enseñes eso, pendejo! ¡No te vayas a culinar! ¡Papá, mamá! ¡Venimos a decirles que ya llévense bien con los papás de Scassi! ¡Sí, muy bien! ¡De hecho, le vamos a regalar una casa a Scassi! ¿Sí? ¿Este es serio? ¡Este es más amplia que la que tenías! ¡Este es un puente más grande! ¿Cuál? ¡Este es esto! ¡Este es esto muy bien, papá! Yo también quiero que ustedes... Miren, este es un gran ejemplo para todos, ¿sí? Papis de Silvio, ustedes tienen que ser un poco más como mis papis y cuidarlo un poco más a su hijo. ¡Ustedes, papi, déjenme que yo haga mis cosas! ¿Por qué le pegas así? ¡Pegas así! ¡Por qué le pegas así! ¡Ah, me buggearon! ¡Ah, me buggeé! ¡Me buggeé! ¡No, me vas a... ¡Ah, me vas a... ¡No, no, me vas a sacar! ¡Me buggeé a propósito! ¡Me buggearon! ¡Papá, mamá, ataquen! ¡Ijito! ¡Oh, mamá! ¡No! ¡Ya basta! ¿Qué pasa? ¡Biberón, liberón, liberón! ¡Toma! ¡Fierro! ¡Fierro! Y esto terminó con un final feliz. ¡No! 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 Gracias por ver el video.